Los funcionarios del Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla hicieron un llamado a la población a acudir a donar este martes y miércoles. La respuesta fue positiva, pues llegaron 47 personas. Gracias Guerreros del Sur. Gracias. He aquí el resultado del esfuerzo suyo de acudir a nuestro servicio de Banco de Sangre. También quiero manifestar las gracias al personal del servicio de sangre que se han dedicado a la atención de ustedes. Muchas gracias. Vean aquí el esfuerzo. Juntos vamos a salir de esta crisis.